En el corazón de la historia deportiva mundial yace un legado de competencia, unidad y excelencia. Los Juegos Olímpicos, este majestuoso evento que une a atletas de todos los rincones del mundo en una celebración única. Tiene sus raíces profundamente arraigadas en la antigüedad griega, marcando un hito crucial en la historia del deporte y de toda la humanidad. Los Juegos Olímpicos se remontan al año 776 a.C., cuando se celebraron por primera vez en la antigua ciudad de Olimpia, en honor a Zeus, el dios supremo del pandeón griego. Estos juegos fueron parte de una serie de festivales religiosos que se llevaban a cabo en la religión de Peloponeso, y a lo largo de los siglos se convirtieron en un símbolo de la identidad y la unidad griega. En su forma original, los Juegos Olímpicos eran mucho más que una simple competencia deportiva. Además de pruebas físicas como carreras, lanzamiento de disco y lucha, los atletas también participaban en discursos de poesía, música y debate, reflejando así la importancia de la educación y la cultura en la sociedad griega. Durante más de mil años, los Juegos Olímpicos Antiguos continuaron celebrándose cada cuatro años, sirviendo como un periodo de tregua entre las ciudades-estado griegas y atrayendo a los competidores y espectadores de toda parte del mundo conocido. Sin embargo, en el año 393 d.C., el emperador romano Teodosio I prohibió los Juegos como parte de su campaña contra las prácticas paganas, poniendo fin a esta gloriosa tradición. No obstante, el espíritu de los Juegos Olímpicos no permanecería dormido por mucho tiempo. En el año 1896, el visionario varón Pierre de Coubertin revivió la idea de este evento multisecular, dando orígenes a los Juegos Olímpicos modernos. La ciudad de Atenas, cuna de la civilización griega, fue elegida como sede de la primera edición de los Juegos Olímpicos de la era moderna, uniendo una vez más al mundo en la búsqueda de la grandeza atlética y el espíritu deportivo. Andrés Alba Hernández, Expresa TV Respresa TV